Y en otra información, Lía Limón, alcaldesa de Álvaro Obregón, buscará regresar las estancias infantiles. A continuación, le muestro todos los detalles. La alcaldesa en Álvaro Obregón, Lía Limón, presentó un programa para revivir las estancias infantiles en todo el territorio mexicano luego de cinco años desde que fueron desaparecidas por el gobierno federal. El propósito de estar aquí es arrancar aliados por las estancias infantiles. Una iniciativa ciudadana para exigir al gobierno que regresen las estancias infantiles a toda esta ciudad y a todo este país. En conferencia de prensa, Lía Limón señaló la importancia para el desarrollo y el empoderamiento de la mujer en estos programas que le brindan la seguridad de que sus hijos se encuentran protegidos. Además de ser mamá, soy persona que trabaja. Y les puedo decir que cada vez que voy a dejar a Darío, me quedo tranquila, porque sé que está muy bien cuidado. Y sé que no le pasa nada y que gracias a la capacitación de las maestras, constantemente mi hijo aprende algo diferente. Durante la presentación de la plataforma, en la que se llevará a cabo la recolección de firmas para traer de vuelta el programa, algunas madres beneficiadas por este compartieron sus testimonios. Y sobre mis aspiraciones, sí, por supuesto que tengo aspiraciones. Sí, tengo aspiración a participar en el proceso para la candidatura a la Jefatura de Gobierno. Lía Limón buscará la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. Así lo comentó durante la presentación de su proyecto, que busca regresar a los 17 mil niñas y niños un espacio para poder ser cuidados mientras sus mamás trabajan para salir adelante. Informó Alan Rodríguez, Heraldo Media Group.